¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí con la parte número 4 de los niveles DLC de LEGO Marvel Super Hero 2. En esta ocasión estoy con mi hermano. ¡Hola! Hoy vamos a jugar el DLC que se llama El Gran Escape. Vamos a empezar. Nos encontramos... No sé por qué vine a Atilan, solamente no encontré qué fondo y acorde con estos personajes, así que bueno. Fondo épico con Atilan. El Gran Escape. Modo de historia, por supuesto. Vamos a ver qué tenemos acá. Estos niveles son muy cortos. Me van a enojar a ninguno de los DLC. Duran como 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué harían si descubrieran que sus padres son parte de una banda criminal con superpoderes llamada The Pride? Permítanme presentarles a los Runaways. Chicos geniales con padres no tan geniales. Está Nico, una bruja. Carolina, que es extraterrestre. Gertrude, que es genial. Y tiene un vínculo telepático con un dinosaurio. Y no olvidemos a Molly, una mutante con superfuerza. Y por último, Chase, que se robó los guantes de su papá malvado. No sé, no es tan genial como los demás. Pero en su defensa son guantes muy poderosos. ¡Hasta disparan cosas! Y hoy, los Runaways están en una burbuja gigante que se hunde hacia un misterioso templo submarino. ¿Por qué? Porque sus padres malvados están involucrados con una especie de secta submarina. ¡Por eso! Un antiguo ritual con misteriosas criaturas gigantes. ¡Nada menos que eso! Buen momento para que los Runaways usen sus poderes precoces, ¿no? Pues, sí y no. Nico logra teletransportar al equipo a un lugar seguro, pero en el proceso terminan separados. Así que los Runaways van a tener que usar sus poderes e ingenio para reunirse y escapar vivos. ¡Cielos! Y yo me quejaba de mis papás. Sí, Weapon Pooch siempre nos pone en contexto. Que habla Caleta durante el nivel. Carolina, están mareadas, ¿eh? Sí, eso pasa cuando te teletransportan. Bien, más allá de las figuras gigantes y tenebrosas, esta parece una guarida submarina encantadora. ¡Te pide morada del malo! Lindo. Parece que Nico está algo atrapada ahora. Y nos falta alguien. What the fuck? Prendan pruebas que dieron los superfuerzos. Ahí está Heard. ¡Auch! Eso te va a dejar un moretón doloroso. Deberías ayudar a Heard con eso. Es solo una sugerencia. Gracias Weapon Pooch. Ahora, por favor, cierre el lojete. Si trae Weapon Pooch a veces habla Caleta, yo voy a acostumbrarme a esperar a que termine de hablar para hablar yo. A ver, yo solamente tengo un superfuerzo. ¿Cómo llegaste arriba tan rápido? ¿Puedo volar? Ah. Ok, ya no volo. Me parece que has atrapado en algo para que escobas. Me parece. A ver... Ah, sí. Construcción. Ni me acuerdo cómo se llama mi personaje. ¿Cómo me llamo? Yo solo sé Grammyscarolina. Soy Molly. Ok. Me llamo Molly. ¿Me recuerdas Monster Girl de Invincible? El Invincible. Sí. Ahora sí puedo subir yo. No tengo un cangrejo viejo. No estaba haciendo nada. Ah, ok. Efectivamente, ahora está para mí. Superfuerza. Soy gatillo de hacer animal. Sí, el Injerto está libre. Todo está bien. Soy un héroe. Excepto que Nico sigue atrapada. Y esa pared que se mueve es medio sospechosa. Y un monstruo de roca. What the fuck? ¿Por qué sí? Ahora soy el Gertrudis. ¿Por qué no le puedo hacer nada? Hago backflips. El monstruo de roca está valiendo nada así. No le hago daño. ¿Qué onda? A ver, tengo más ataques. ¿Puedo romper cristales? Ok. Esto sin duda es una buena decisión. ¡Aguanta, Nico! Estamos tratando de rescatarte. ¿Qué? Yo estoy aquí ayudando. O algo. Mentira, man. El monstruo de roca se lo murió. Como listo. A ver... ¡Fabuloso! Lo retro está de moda. Liberada. ¡Buen trabajo, chicas! Sería bueno que salieran rápido de aquí antes de que el lugar se derrumbe. Si alteras un poquito el tiempo, de seguro podrán tomar el camino correcto. El... El... El toque de estrencha era el único que podía manipular el tiempo. Ahora tenemos a... A una brujita. Ah, para el otro lado. Ok. Aceleramos. Más que me va a quedar un hoyo justo ahí. Ok. Dejé la zorra. Oh. Literalmente. ¡Wow! ¡Está bien! ¡Todo está súper bien! Estoy segura de que eso fue a propósito. ¿Verdad, Hurt? Molly no se ve muy bien. Tal vez sea mejor que no participe en esto. Carolina, tú también te quedas fuera con Molly desde ahora. Bien. ¿Dónde está el dinosaurio? Wempu decide... Por su poder a mi presente que... Ella puede ver quién juega a quién no. ¿Es Dios? Al parecer ahora sí. Es quien nos cuenta la historia así que decide por nosotros. Construimos... Tengo otra batería. Sí, Hurtuís tiene batería para... Oh, qué verdadero creyente. Ya. Voy. Papu P. Oh, shit. Habrá que acelerarlo. Sí, hay que caer... No, pero no tenemos nadie que romper el metal. Y como nos ha eliminado dos personajes, ¿por qué sí? Nos faltan habilidades. Ok, pero aquí no hay nada más. No. Por otro lado no hay nada. Hay algo para subir fuerza ahí. Podrían eliminar a la Molly. Fucking... Fucking Wempu. Oh. Ahí está. Chase está atrapado. Vamos, chicas. Ayúdenlo. Sáltenle encima o algo. Útil. Acá hay un cangrejo. Pero no... Oh. What the fuck. Le vengo a un bastonazo y murió. Eso es lo que hice delante. Ah, ah. Pobrecito. Ah, ok. Tengo que manipular a alguien acá. ¿Qué onda, Nico? Puedo hacerlo todo. ¿Otro congrejo? ¡Ya! Ok. Pensé que tenía que ser algo con él. Me ibas a matar Kantejo acá. Literal. No me deja hacer nada con... Esta rana. Yo no tengo cuerda. Quizás habrá que hacer algún mecanismo o algo. Porque nos falta el tipo y el dinosaurio. Hmm. ¿Qué hay que hacer aquí? ¡No lo sé! Creo que esa que sigue viviendo. ¡Ya! ¿Puedes captar a ese tipo? A él no. A lo mejor tengo que controlar a otro para que vaya para allá. A ver. Oh, pero no veo un pingüe donde está. No sé dónde está. ¿Y con mi pantalla? A ver. Como que no me deja... Hay como una pared invisible ahí. Ah, creo que quizás no llegue más lejos que eso. Hmm. Oh, que hay algo para buscar. Ah, Pantera Negra. Verga. ¿Cómo te liberamos, amigo? A ver... Sí, sino el dinosaurio parece que no hace nada. Y Nico tiene como 8000 hechizos, pero ninguno sirve en ese orden. Ah, a lo mejor me tengo que transportar acá, ¿no? A ver. Ah, qué falso. Tengo de transportación. Hmm. Ah, qué... Porque no creo que tu única habilidad es a tocar batería. Dios. Ok. Tú puedes mocar algo. A ver, supongo que con él tenemos que liberar al otro. ¿No era super fuerza? ¡Oh! Lo rompí con la... ¡No! ¡Oh! ¿Me congelaste a mí? ¡Aaah! ¡Oh ya no me despedí! Wtf, estaba peleando No, esta es para ti Me cago que me congela en medio del combate ¿Esto es una mosca? Es una mosca arquelectica Wtf Ah, ok, bueno, supongo que como es un sapo Va a saltar y lo va a querer atrapar No puedo construir Cuando intento hacer algo que no puedo Se lleva las manitas a la cabeza Va a cambiar Oh, Wtf No, pensé que era para el sapo Ah, sí, sí es ¡Uh! ¡Molly! Y así murió Molly Listo Voy a escuchar Si vas a rescatar a un montón de amigos con superpoderes Ah, y a un dinosaurio Será mejor hacerlo en un superino que parece una rana Digo, ¿por qué no? Ese realmente me gustó Creo que estos chicos deberían tener su propio juego Oh, ¿y qué tal una serie de TV? Hay mucho potencial ahí ¡Oh! ¡Yo podría ser la estrella invitada! ¿Y mi agente? Si era más fuerte de lo que pensé Fuerza bueno Me subió la nave como Oh, me puedo subir Y explotó todo así Y el otro niño no salió El moreno No, el que está en la portada del trofeo Eh Es que, no Te ponen Te ponen siete personajes Pero no aparecen todos en el nivel Algunos son como del Del grupo o algo Pero no aparecen No aparecen Me meta que Es que no vimos nada de los padres No, vimos de las criaturas Si, solo matamos cangrejos inocentes Y Vencimos monstruos de piedra Estuvo entretenido igual Fue más corto de lo que esperaba Comparado con los otros A los que todos duran como 10 o 15 minutos Pero igual Tenía dos fases no más Saldrán juegos de los demás Algunos de los DLC Adelante No creo O sea, de LEGO al menos no Porque no Ya pasaron muchos años de este juego Y no pasaba nada Ah Quizá Quizá solo eran ideas Que no Llegaron más lejos Y fue como Podemos hacerlo por un DLC Listo Como nada Nadie va a pagar un juego de esto DLC Toma biche Sigue Vamos a hacer la que hacemos en todos los DLCs Que es Mostrar como se ven los 7 personajes que nos dieron Para ver que pueden hacer Teníamos al primero Alex Wilder Este tipo no salió en ningún momento No hace nada No vuela Se le transporta Ok, hace algo Menos mal Ya decir que valía Ñonga Ok, ok Tenemos al primero A Chase Ni siquiera lo pudimos probar Lo liberamos y se termina el nivel Ok Vuela Vuela con los guantes Siento que eso sería muy inestable No tiene material Ok A ver Supongo que tendrá super fuerza Oh Tira misiles Y tiene un láser Y tiene un láser Ah Nico Minoru Se lo usamos pero Tiene como Tiene como mil hechizos para todos Ella parece lo más poderoso Si Hasta controla el tiempo Carolina Teen ¿Tú que haces? Vi que tenía como poderes elementales Porque una vez disparó algo y O no No estoy seguro O fue Nico que disparó y por alguna razón congeló al enemigo A ver ¿Qué hace el dinosaurio? Aparte de ser fachero Tiene super fuerza Tiene super fuerza Pero creo que también puede romper vidrios A ver Si mantengo el círculo Ok Puedo romper vidrios What the fuck ¿Qué estás haciendo? Nada son de espuña Pero no sé por qué hay una Nube rosada también ¿Cómo te...? Oh, oh, oh Oh, oh ¿Qué te pasa puto? What the fuck ¿Por qué no sale humo rosa? Sí, aún vamos peleando contra muchos muñecos de nieve What the fuck bitch Oh Ah Voy a matar a una sabio Pero bueno, gente Esos son los 7 personajes que vienen con el DLC Oh, what the fuck Tienes que romper las piernas con eso Rápido, toma tu asiento Eh... Si es que el video les gustó Me lo pueden regalar un like Suscribirse al canal Si no lo están No te olvides de darle campos de notificaciones Pero a ver, tengo unos videos que son videos diarios Eh... El nivel estuvo bueno Me gustó Lo sentí cortito Pero entretenido Si, pensé que íbamos a los papás Si, como que habría un jefe o alguna cosa Pero aparentemente en este nivel no Eh... Ahí ustedes sabrán sacar cuenta Si es que lo encuentran rentable o no para comprar Yo no sé Viene incluido con el paquete Pero no sé si pagaría exclusivamente por este Por este DLC Si, tenía un Creo que no pagaría exclusivamente por este DLC No sé Pero bueno Ustedes sabrán si sí o si no Compártelo con las personas Deja tu comentario A ver si te gustó o no Si no te gustó Síguenos en las redes sociales Que están al final del video En la descripción En las directas de nuestras redes Que también subo contenido diario O día por medio Sin más que decirlo Dejando por aquí Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!